Hola Dante, yo te veo un poco caído Dante, has tenido un fin de semana, has cocinado mucho? Es bastante lagarto, o estás pensativo? Yo siempre estoy pensativo, mi cabeza permanentemente divaga lagarto Ah, cierto, creando Si, creando o pensando pavada No, de todas las pavadas siempre sale algo Algo siempre sale eso, sube decir así Bueno, si señores, estamos en junio, mes del papá y del invierno Así que arrancan los días, los días para mates, mates calentitos y cosas ricas hechas en casa Hoy, con Dante y nuestros amigos de Di Pascuale Preparamos medialunas rellenas con jamón y queso Como ya les conté, Di Pascuale es una pyme cordobesa que elabora, acá cerquita, más de 20 variedades de pastas riquísimas Así que, usted lo único que tiene que hacer es ponerse a cocinar Y nada más, porque Di Pascuale les da prácticamente todo servir Así es Que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Hoy vamos a hacer eso Mira, hoy vamos a aprovechar estas tapas hojaldradas que tienen nuestros amigos lagartos Para hacer una versión, digamos, de medialunas muy fáciles Ideal para divertirse con los chicos si tienen ganas de hacerlo ahora Por ejemplo, que están con clases virtuales y eso en casa O también, ¿sabe para qué está bueno lagartos? Para mecharlas ahí en una picada Oh Este, está bueno, bueno Vamos a hacer, mira una, rellenas de jamón y queso Y vamos a hacer otra que la vamos a rellenar con panceta y queso azul ¡Qué bueno! Linda variedad Por eso te digo que también está bueno como para ponerle así como bocaditos en una picada Porque son facilísimas de hacer Los van a sorprender a sus invitados y van a quedar súper bien Bueno, bárbaro, ¿che? Y queso, esto es manteca, ¿no? Manteca Eso es un poquito de manteca Manteca Porque vamos a mezclar el queso azul con la manteca Queso azul Para untarla a la tapa un poco, ¿eh? Panceta, jamón, un poco de queso Algunos huevos para pincelar y que quede lindo Y ya todo lo que el otro Bien simple, ¿no? El otro trabajo lo hicieron ya nuestros amigos lagartos Así que yo simplemente Medialunas dipascuales Así es Medialunas saladas Saladas en este caso Si prefieren dulce le pueden poner un pedacito de dulce de batata En membrillo adentro y también les va a quedar muy bueno Pero bueno, yo hoy estaba antojado por lo salado Por lo salado Qué rico, qué rico Bueno, veremos en un ratito cómo te salen las... Bueno, con dipascuales te va a salir bien Vengan porque está bueno Te digo que vos te podés ponerlo a hacer con Luquita Tranquilo, ahí los dos, trabajo de padre e hijo Lo pueden hacer como desayuno del fin de semana No, a mi hijo le gusta mucho colaborar en la cocina Sí, 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 sí Sí, él es especialista en desordenar Que bueno, hay que tener talento también También, también, totalmente Bueno, gracias Dante, ya venimos en un ratito Te voy a pegar una mirada a ver por dónde anda Dante Fíjate que está haciendo una relojeada Porque esto, estas medialunas van a quedar divinas Es facilísima la receta de hoy, muy sencilla Ya estoy haciendo algunas Pero me tenés que mostrar cómo se hace Pero claro, por supuesto Yo tengo acá, me dejé otra masa Mirá, para que vos puedas ver cómo la vamos a preparar La verdad que es súper sencilla esta receta Como te decía, para que se diviertan por ahí con los chicos Y puedan disfrutarlo Mirá, yo no me hubiese imaginado que se podía hacer todo esto con una tapa de tarta Claro, lo primero que vamos a hacer es cortarla Mirá, como puedes ver, lagarto, en ocho Como si fuese una pizza, digamos, ¿ves? Vamos dejando estas porciones triangulares Que justamente es la forma que se le da a la masa de las medialunas Che, qué olorcito tan rico Estamos viendo cómo están saliendo estas medialunas Hechas con tapas de hojaldre Di Pascuale Di Pascuale tiene muchas historias de sus clientes Ah, no me digas Tienen muchas historias de sus clientes Y hoy nos cuentan ¿Cuál? Cuentan la de la seño caro Ah, la seño Hice una historia divina la de la seño Mirá Divina ¿Y el Iván también? ¿Cuál es el Iván? Desde el año pasado que contamos con los combos de Pascuale de tu lado Para poder recaudar fondos para nuestro jardín Desde viajes, materiales o algunas refacciones que necesitábamos para las alitas La verdad que nos vino bárbaro La experiencia de Pascuale de tu lado Nos ayudó para poder sortear todas las dificultades y salir adelante La verdad que las pastas son riquísimas Y las familias, obvio que se copan vendiéndolas Las súper recomiendo Y la empresa nos acompaña en cada momento Di Pascuale de tu lado Siempre Qué barba Muy bien Bueno, así que con los triangulitos Mirá las cosas que se hacen con los triangulitos Podés creer Y mirá, una vez que lo tenemos así cortado en triángulo Lo que vamos a hacer es ponerle una feta En este caso, mirá, yo lo tengo porque si no queda muy grande Ah, lo cortaste al medio Claro, media feta de queso y media de jamón Como podés ver Y lo ponemos así Y ahora simplemente lo vamos doblando de esta manera Y lo cerramos Yo me estoy dejando así Como esta puntita La humedezco con un poquito de huevo ahí Como para que no se abra Y después lo que hay que hacer es Simplemente doblarla Claro, para que sea media luna Claro, exactamente La doblamos y la vamos poniendo acá en la bandeja Algunas se pueden abrir un poquito más Recordemos que son unas media lunas muy sencillas De preparar Claro Como para que la puedan hacer con los chicos Con hacer en casa Como te decía, la pueden usar para una picadita Qué rico Rellenándola con diferentes cosas Como vamos a hacer Esto lo vas a poner ya, Dante Antes del corte, vos o vas a esperar hasta el final del programa Voy a esperar por las dudas Si no, no voy a llegar a la presentación de la receta, me parece Está muy bueno Y mirá, después termino de poner el huevo a las otras Estas las vamos a terminar con un toquecito, mirá De sal entre fina hacia arriba Esa es una muy buena idea Y después le vamos a poner también unas semillitas de sésamo Que tengo por acá Entonces van a quedar así como con un toquecito diferente Sabe todo, Dante Claro Y bueno, y ahora sí, ya las llevamos al horno Una vez que las termine de pincelar con huevo a todas Qué bueno Y ya tenemos las primeras para disfrutar Bueno, volvemos en un ratito Buenas ideas Muy buenas ideas Dante, vos cómo estás con las medias lunas ¿Le llevas bien? Está perfecto Mirá, acá ya salieron las primeras, Lagarto Qué lindo que está Ya como quedaron, de primera Podemos ir probando Ahí me manda un mensajito Marina Gili Me dice que le encantaron las medias lunas Para hacerla con los chicos en la casa Está muy buena, muy buena idea Ahora, ahora, Dante En la pausa No, no, no En la pausa nadie mete el dedo Nadie toca O se corta el dedo con cuchillo No, no Eso es maldad Para el final, Lagarto Claro Para el final Nadie toca Que no se acerque nadie acá Porque saben que no se es medio loco con los cuchillos Te sabe, vaquita Bueno, muy bien Qué lindo que está Buena idea Dante, vos me necesitas algo allí para No sé por acá ¿Qué me querías explicar? No entendí yo qué me querías explicar Hay nidio, Lagarto Hay nidio Hay nidio Bueno, mirá A ver Cortamos de nuevo la etapa En triángulos En triángulos En ocho Como si fuesen porciones de pizza Y después acá tengo, mirá Queso azul mezclado con manteca, Lagarto Qué rico Lo frotamos así de esta manera por este triángulo entonces de masa Y acá en el centro le vamos a poner una fetita de panceta, ves Uy, qué rico Y simplemente arrollamos como habíamos arrollado los otros Tremendo, Matarés Arrollamos de esta manera Pegamos con un poquito de huevo el extremo Y lo vamos a disponer acá junto a estos que ya los tengo armaditos Este lo dejamos así con forma de croissants cuando no se doblan Ah, croissants Pueden decir también, viste que acá le dicen tipo vigilante Vigilante, sí Y también están los sacramentos que tienen una forma parecida Oh, sacramento, qué rico el sacramento Yo soy muy fanático de los sacramentos Porque viste que vienen con membrillo Me encantan Me encantan porque queda dentro húmedo Y esa humedad del dulce de membrillo me parece que le queda fabuloso Vos sabés que en Buenos Aires las facturas lagartos son una cosa maravillosa Sí, son buenas Y una de las cosas que le sale muy bien son los sacramentos, las medialunas, los vigilantes Bueno, las voy a pintar a toda esta manera, Lagarto Y después vamos a agregarle así un poquito de azúcar a esta A la otra le habíamos puesto un poco de sal gruesa con un toque de semillas de sésamo A esta, como tenemos el sabor tan intenso y tan salado del queso azul Le vamos a poner un poco de azúcar para que de esa manera se genere un contraste Que recuerda a los foforitos Fosforitos Que se rellenaban a veces con queso azul y tenía ese contraste de dulce con el centro de queso azul Bueno, muy bien Me quedo calmando estos sacramentos, podríamos decir, o croissants Falsas croissants, ¿no? De panceta y queso azul Te voy a llevar algún día a la panadería Guadalupe en Santa Rosa de Calacucita Sí Para que vos veas lo que es eso Me quedo ansioso, Lagarto Me quedo ansioso esperando No sabes lo que es No vas a querer salir No va a querer salir No va a querer adelante Tráete una medialuna, Nadia Ahora sí, ahora sí la pueden Bueno, mirá cómo ha quedado esto Acá quedaron terminadas las recetas de hoy, Lagarto La verdad que maravilloso Hasta un árbol de puertas y mel A disfrutar entonces Miren qué manjar Mi consejo Ya mismo busque las tapas de hojaldre de Pascuales Y a preparar esta riquísima receta Que la pueden revisar en el Instagram oficial De Pantas de Pascuales Y en nuestras redes Así de simple, así de fácil Quedan deliciosas Mira, esta que la hicimos con queso azul Lagarto, queda Súper crocantes, exquisitas están Realmente el hojaldre es tan bueno Que sale muy bien Claro, muy bueno No tenés el micrófono sensible El más sensible Para sentir el grano El micro de la comida A ver, acercar Este es un micrófono especial Lo voy a ajustar acá Acá tiene el Máxima sensibilidad Seleccionar productos de panadería Sí, ya está Pastas y panadería Pastas y panadería A ver, el sonido de la media luna A ver Mirá Ah, pero parece que se lo mastican Sí El de esta Y el de jamón y queso El de esta media luna Voy a poner así Para que se escuche A ver ¡A la pucha! Como cartia entre uno y otro Qué barbaridad, ¿no? Ahí está Mirá vos Gracias Sorprendente Tiene el video lagarto Tenemos que hacerla Mostrar la recetita Este fue un descubrimiento tuyo Yo no sé Cómo no te dieron un Nobel Por esto lagarto No, es un micrófono Un micrófono de canal Es el sonido de los ingredientes Sí, exactamente Bueno, ¿qué ingredientes utilizamos para preparar la receta de hoy? Bueno, mirá Utilizamos hoy Este Tapas de pascualina de hojaldre Cuatro Doscientos gramos de jamón en feta Doscientos de queso Cien de queso azul Cien de panceta Un huevo Y cincuenta gramos de azúcar Además de las semillitas Y este La cerveza que utilizamos Son adormitos Bueno Gracias a los amigos de Di Pascuales nuevamente Así es Bueno ¿Me podés alcanzar de nuevo al micrófono? A ver No lo escuchamos bien No, porque ¿Qué vas a escuchar ahora lagarto? Quiero escuchar el sonidito de estas medialunas Porque las veo A ver A ver Pero le voy a ajustar bien acá A ver esa Gracias lagarto, un abrazo Ay, habla y supo Habla Qué bonita que tiene Qué interesante, eh Qué agradecidas que son Tienen, tienen, sí Tienen vida Tienen vida Tienen, tienen Tienen vida